Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Baeza y en el día de hoy vamos a hablar de nuevo de Luna Classic. Como ya sabéis, esta semana ha habido muchísimo movimiento en el mercado, sobre todo en Luna Classic, y estamos teniendo subidas bastante interesantes de esta criptomoneda, ¿no? Por lo tanto, quiero traeros hoy noticias importantes, ya que he subido varios vídeos y veo que estáis interesados en Luna Classic. Voy a traeros una noticia importante que, bueno, puede ayudar también a que el precio de Luna Classic siga subiendo. Así que quédate hasta el final del vídeo porque va a ser un vídeo muy interesante. ¡Vamos a ello! Antes de comenzar, chicos, me he creado un canal de Twitch, ¿vale? Actualmente tengo solo 7 seguidores, por favor. Pasaros por el canal de Twitch, os lo dejo abajo en la descripción y en el enlace fijado, porque voy a hacer directos hablando de criptomonedas, sobre todo, lo que voy a enfocar mucho en el canal de Twitch, es en hacer preguntas y respuestas. Así que si tenéis cualquier duda, pregunta, lloro, cualquier cosa, podemos hablarlo directamente en directo en el canal de Twitch. Así que, seguirme en el canal de Twitch, os lo dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado, y posiblemente más adelante haré sorteos en el canal. Así que nada, os lo dejo por ahí, ¿vale, chicos? Así que nada, vamos a hablar de Luna Classic. Como podéis observar aquí, el precio ha bajado casi un 2%. Fijaros en gráfica diaria, porque, bueno, básicamente lo que está haciendo es coger el precio horizontal y mantenerse en el precio que tenemos actualmente, ¿no? Fijaros estos últimos 7 días, ya lo venimos hablando días atrás, que básicamente hemos hecho un por 3, y fijaros cómo el precio ha ido subiendo, y a día de hoy está horizontalizando bastante, ¿no? Por lo tanto, el precio sube y se mantiene en rango, vuelve a subir y así todo el rato, ¿no? Por lo tanto, esto es una muy buena noticia para Luna Classic. Por otro lado, tenemos USTC, que más o menos tiene la misma gráfica. Fijaros en estos 7 días cómo ha ido subiendo, aunque sí que es verdad que ha corregido un poquito más USTC en comparación con Luna Classic, pero bueno, todavía sigue en tendencia alcista. Si lo vemos más técnicamente, aquí lo estuvimos analizando ayer, fijaros... Vamos a ponerlo un poco más para atrás, ahí está. Fijaros que estamos en un canal alcista, donde el precio de Luna se está moviendo a lo alto y a lo bajo del canal y está totalmente en tendencia alcista. Yo puse por aquí que, bueno, posiblemente podría hacer un pequeño rango y que posiblemente se posara en lo que es en el soporte de los 47, 46 más o menos, que es justamente donde se ha posado. Vamos a eliminar esto por aquí, ¿vale? Y posiblemente debería atacar tarde o temprano los 59, 60 de precio, ¿vale? Y a partir de ahí veremos a ver si sigue desarrollando el canal. Por lo que estamos viendo últimamente es que Luna, pues oye, está teniendo una subida bastante interesante. Todo esto se debe a la quema de tokens que ahora vamos a ver. Tenemos una noticia muy importante en cuanto a Binance, y es que Binance va a aceptar la actualización de quema de tokens, lo que es el tax de la quema de tokens, tanto para Luna Classic como para USTC. Esto es una noticia muy importante, daros cuenta que Binance es el exchange número uno y que tiene muchísimo volumen comparado con los otros exchanges. O sea, a partir del top 2, Binance tiene como el doble o el triple de volumen comparado con el top 2, ¿no? Por lo tanto, cualquier cosa que ocurra con Binance es una muy buena noticia para cualquier criptomoneda, en este caso, de Luna Classic. Aquí, como podemos observar, dice, aviso sobre la quema de impuestos para Luna Classic y USTC en la red de Terra Classic Lung. Dice, la comunidad de Terra aprobó las propuestas 3568 y 4159 que introducirán una quema de impuestos del 1.2% para las transacciones en cadena de Lung y USTC en la red de Terra Classic. Binance revisará y modificará el monto mínimo de retiro, el monto máximo de retiro y las tarifas de retiro para Lung y USTC a través de la red de Terra Classic, ¿vale? Como dicen aquí, de acuerdo con la gobernanza de Terra, estas propuestas se están creando para cambiar el parámetro fiscal de su valor actual de 0 a 1.2%, esto es lo que es el porcentaje de la quema del impuesto, ¿vale? El impuesto se aplicará a todas las denominaciones de moneda actualmente disponibles en la cadena, tanto Lung como USTC, es decir, la quema va a ser tanto de Luna Classic como de USTC, algo bastante interesante. Como dicen aquí, se espera que la quema de impuestos entre en funcionamiento el 20 de septiembre de 2022, a la altura del bloque, bueno, pues 9.400.000 más o menos, ¿vale? De la red de Terra. Después de que se presente esta propuesta, dice, una vez que la quema de impuestos esté activa, los depósitos y retiros de Lung y USTC a través de la red de Terra se verán afectados de la siguiente manera. Depósitos. Las transacciones serán grabadas de la red de Terra Classic antes de que llegue a Binance. El saldo se acreditará en una cuenta de Binance después de la deducción del impuesto del 1 por 2 por parte de la red, ¿vale? Es decir que se va a hacer esa quema antes de que llegue a Binance. Retiro. Los usuarios recibirán el monto del retiro menos las tarifas de retiro cobradas por Binance y la deducción de impuestos del 1,2% por la red. Esto quiere decir que cada vez que haya un retiro o un depósito o una transacción, tanto con Luna Classic como con USTC, Binance va a estar preparado para que se realice esa quema más el impuesto que cobra Binance por utilizar el exchange, ¿no? Por lo tanto, esto va a hacer que haya muchísimo volumen. Cuanto más volumen en 24 horas haya, cuanto muchísimo más volumen haya, más quema de tokens va a haber y esto, como digo, va a ser muy positivo para el ecosistema de Luna Classic. Como digo siempre, esto no es un consejo de inversión, ¿vale? Yo simplemente os doy mi opinión de lo que creo que va a pasar y que cada uno con mi información y bajo su propia responsabilidad y con su propio análisis que saque sus propias conclusiones, ¿vale? Yo no soy el asesor financiero, simplemente llego y doy mi información y lo que yo he analizado y lo que yo he visto, ¿vale? Y creo que va a ser muy positivo a partir del 20 de septiembre. Creo que la quema de tokens va a ser más efectiva, se van a quemar muchísimos tokens y esto en principio, o eso nos dicen las matemáticas, que cuantos menos acciones en circulación haya, el precio debería subir. Aún así, veremos a ver qué pasa porque en cuanto el precio vaya subiendo, 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 seguramente muchos inversores que tenían su dinero ahí aparcado, que no lo han vendido, posiblemente en el momento que tengan un mínimo de opción de recuperar su dinero, lo harán. Por lo tanto, luchará la presión alcista contra la presión bajista. Como digo, la quema de tokens va a ayudar muchísimo a que el precio, en teoría, debería subir, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Y ya por último también, estamos viendo que los demás exchanges, en este caso KuCoin, están hablando mucho de Luna Classic, ya no solo KuCoin, la mayoría de los exchanges y muchas cuentas importantes están hablando de Luna Classic. Y aquí nos está diciendo KuCoin que, bueno, cuál creéis que va a ser el precio, qué predicción tenéis para Luna Classic cuando termine el 2022, ¿vale? Pues bueno, la gente está aquí hablando de, bueno, aquí dice que no llegará un dólar, aquí dice que llegará un dólar, veremos a ver. Yo sí que en mi opinión, creo que para que llegue a un dólar, tiene que haber una quema brutal y tiene que entrar muchísima liquidez. Y por cierto, algo que no he dicho y muy importante, es que Luna Classic ha subido hasta el puesto 26 del top de CoinMarketCap, ¿vale? Si nos vamos aquí, vale, quitamos esto y bajamos. Tenemos a Luna Classic en el puesto 26, es decir, que ha subido muchísimo en el ranking. De hecho, creo que cuando pasó lo de Luna, acabó en el 200 o por ahí, más o menos, o en el ciento y pico, y ya está en el 26 en el ranking. Por lo tanto, muy buena noticia y esto va a hacer que, bueno, pues que cada vez más la gente hable sobre Luna Classic. Así que nada, chicos, para acabar, recordad de seguirme en mi canal de Twitch, que voy a hacer directos, voy a hacer sorteos, voy a hacer cosas más interesantes, ¿vale? Aparte de YouTube, así que lo recomiendo mucho que me sigáis. Y por último, oye, si os ha gustado el vídeo, de verdad que me ayudaría muchísimo que le diréis un buen like, que os suscribiréis al canal de YouTube para no perderos ningún vídeo, y activarais la campanita de notificaciones, muy importante. Así que nada, chicos, lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta luego, chao.